Un Fiat 501 de 1923, cumple este año 100 años. Uno de los primeros baños que lo compraron. Sí, sí, tengo la factura de compra, creo que fue justo ahora, en este mes de julio de 1923, hace 100 años, compraron unos señores de Galicia que eran coleccionistas y de allí pasó a Madrid, al señor que lo restauró y a este señor que se lo compré yo. Se ha tenido cuatro dueños en 100 años. Paco, buenos días. Te agradezco muchísimo esta oportunidad de mostrar este auto a la gente ferrera que nos acompaña de allí, que obviamente allí hay muchos más entendidos que nosotros, eso siempre digo yo o alguien que sabe más que nosotros, pero contanos un poquito esta belleza que nos has traído aquí y te vuelvo a reiterar el agradecimiento. Nada, gracias a ti por la oportunidad. Mira, pues nada, esto es un Fiat 501 de 1923, cumple este año 100 años, tiene su matrícula original de Zamora, Zamora 194. El coche tiene toda su historia conocida. O sea, tengo los papeles de sus primeros dueños en Zamora. Estamos hablando de los primeros dueños que lo compraron. Lo compraron, sí, sí. Tengo la factura de compra, creo que fue justo ahora, en julio de, bueno, quiero decir, en este mes de julio de 1923. Hace 100 años. Hace 100 años fue cuando el coche se matriculó. Luego pasó, lo compraron unos señores de Galicia que eran coleccionistas y de allí pasó a Madrid, al señor que lo restauró y a este señor que se lo compré yo. O sea, ha tenido cuatro dueños en 100 años, está todo perfectamente documentado. Sí, sí. Un poco, decimos las características de este auto porque hay mucha gente que no los conoce. Veníamos charlando ahora fuera de cámara que aquí no hay tantos coches de estos, quizás en otros países sí. Lo que me contabas que andas por... Varios sitios de Europa también y que allí sí, sí un poco, pero un poco para que la gente sepa un poco de que el funcionamiento tiene unas características curiosas en los pedales, en fin, lo que me puedas contar. Sí, bueno, este coche que decías que no hay tantos, de este modelo resulta que sí que hay muchos. Lo que pasa es que la gente no los usa y normalmente están guardados. Pero este era uno de los coches que mejor se vendía en España en los años 20. O sea, estaba el Forte, el Citroën 5 caballos y este, prácticamente. Eran de los tres modelos superventas que había, Ford, Citroën, Fiat. Superventa a la cantidad de unidades. A la cantidad de aquella, pero había, de estos hay miles de coches de estos todavía en España y eso es un coche, en la época era un coche relativamente barato, dentro de que en aquella época todos eran caros, pero este era de los más asequibles y es el primer Fiat que se fabricó en serie, en gran serie. O sea, estos los ingenieros de Fiat fueron a Estados Unidos, vieron cómo se hacía el Forte en cadena y tal y entonces volvieron y con eso que habían aprendido fabricaron este Fiat. Y luego es un coche sencillo, quiere decir, porque como era un coche para fabricar en masa y relativamente barato, es un coche, pues tiene un motor de cuatro cilindros de 1.500 centímetros cúbicos, de válvulas laterales, no tiene ningún adelanto técnico de ningún tipo. Entonces lo único que tenía era que estaba muy bien fabricado, era un coche de muy buena calidad. Tenían que durar, como veníamos hablando, tenían que circular por caminos rústicos, una serie de caminos complicados. Sitios como este, entonces el coche está hecho desde luego para durar, todas las piezas son de fundición, incluido las llantas, las llantas son de hierro fundido, pesan cada una un montón, no sé cuánto, pero yo he tenido que coger alguna y son muy muy pesadas y tiene todo, está hecho, pues eso, para durar. La transmisión, por ejemplo, lleva un aleteado de hierro hecho en fundido, que es muy bonito, como muy estético, para así estilo años 20 y los tambores de freno también están aleteados, todo hecho como con mucho, los italianos de aquella época tenían fama de tener muy buenas fundiciones y se nota en este coche. Bien, ¿cuántos cambios tiene? ¿Qué velocidad más o menos puede alcanzar? ¿Qué ritmo? Sí, el coche tiene cuatro marchas, que es raro, en esta época normalmente los coches, prácticamente todos tenían tres, menos los coches de lujo y este, sin embargo, tenía cuatro. Se piensa que es porque Italia, como España, que es un país bastante montañoso, pues estaba pensado para subir montañas, para meterse por terrenos difíciles, en realidad la primera casi no se usa, pues prácticamente para arrancar o para subir pendientes muy muy pronunciadas y luego ya enseguida segunda, tercera y a cuarta, y en cuarta pues puedes ir desde 20 kilómetros hora hasta, en condiciones perfectas, hasta 70, 80, lo normal a 60. La fuerza que tiene, la cantidad de caballos aproximada. Caballos tendrá alrededor de 25 por ahí, sí, sí. Pero va muy bien, recién lo hemos estado probando, cuando pilla su ritmo el coche va estupendamente. Sí, el coche tiene, a ver, hay que saberlo llevar, hay que anticiparse, hay que anticiparse para frenar, anticiparse para cambiar, anticiparse para girar, es un coche, sí, hay que ir con los cinco sentidos puestos en la conducción. Que recordemos, el pedal de acelerador está en el medio. Sí, tiene embrague acelerador y freno, y además el pedal del acelerador está justo debajo de la columna de la dirección, de manera que si usas unos zapatos demasiado largos te das con la columna y no puedes acelerar todo lo que quisieras, entonces hay que usar unos zapatos de poca punta. Para que la gente te conozca, yo he visto que tienes varios coches. Coméntanos un poco a qué te dedicas, tu afición obviamente tiene que ver con el tema de los coches y un poco también a lo que te dedicas profesionalmente, ¿no? Sí, bueno, mi vida son los coches antiguos, vaya, yo trabajo vivo de los coches antiguos, esto es afición, este coche lo tengo por afición pura y dura, no es por negocio, pero trabajo de tasador y especialista en la casa de subastas Catawiki, que subastamos todas las semanas ciento y pico coches de todo el mundo. Eso es un entendido en todos estos temas, desde coches muy antiguos hasta... Sí, se supone que sí, más queda feo que lo diga yo, pero... Lo digo yo por eso mismo. Sí, pero vamos, alguna idea tengo. Y eso, luego escribo también en la revista Motor Clásico, que justo el año que viene hago diez años escribiendo, que es la revista más conocida de España, bueno, ahora mismo la más conocida y la única que hay de coches antiguos en España, porque antes había dos y en enero de este año, desgraciadamente, cerró la otra que había. Bien, y aparte, por lo que he visto también y hemos estado comentando, participas de algún evento deportivo de competición con el auto, has estado hace poquito en Barcelona. Sí, bueno, más que, bueno, quiero decir, el que llega primero, pues se le da la enhorabuena, pero sí, son eventos... De regularidad, digamos. Sí, es eso, regularidad o simplemente la gracia de llegar y adelantar a alguien por el camino, si él va a 30 y tú vas a 50. Ahora están empezando a ver en España eventos que, para coches con 100 años o más, o sea, para coches, por ejemplo, que ahora mismo este sería el más moderno. Entonces es muy gracioso, nos juntamos gente muy friki de este tipo de coches y... Y apasionado el coche, ¿no? Sí, sí, pero claro, sí, sí, es la palabra moderna para decir apasionado, pero sí, 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 nos juntamos gente rara como yo, que nos gustan este tipo de coches, nos gusta sufrir conduciendo y eso echamos un fin de semana en algún punto de España o incluso, bueno, yo he ido a eventos a Francia, a circuitos, el evento que fui a Francia era en un circuito oval que en el norte de París se llama Montlary y es para coches de estos como deportivos que cuando cogen velocidad se ponen arriba del peralte y tal y es interesante. Recordando deportivos sin decir que el deportivo que vivimos allí cuando lo termines lo tenemos que armar, tiene los cascos y todo de cuero y todo. Sí, el casco no lo tengo, me falta que el coche funcione. Que la gente no se piense que son cascos de cuero. Claro, son para que el pelo no se eche para atrás, o sea, en realidad esa es la función, sí. Bueno, te vuelvo a agradecer, no sé si quieres comentar algo más del coche que te hayas olvidado, pero básicamente el coche está nuevo, lo puedo decir yo, que lo hemos visto perfectamente y ya lo vamos a mostrar ahora en detalle. Es realmente una excelente unidad y todo lo que tienes por allí también te felicito por tu actividad y lo que haces por los coches, por mantener esta historia. Gracias, ya te digo, es mi vida, es mi pasión y es lo que hago siempre que puedo. Cuando no estoy con la familia, estoy con los coches antiguos. Y te decía que es muy cómodo, tiene buena posición de manejo, buena comedia adentro. Para la época esto era un lujo. Sí, claro, en esta época tener un coche era un lujo, por lo menos aquí en Europa. En Estados Unidos la gente ya empezaba a tener coche, todo el mundo. Era más normal. Sí, había atascos. Aquí en España, pues en cada pueblo había una media de tres o cuatro coches que la tenían el médico, el dentista, el terrateniente. Era una cosa, este coche era de un señor que era notario. El que lo estrenó era el notario de su pueblo. Claro. Y aquí tienen también guardado lo que sea cuando llueve de ponerle lo que sea. Se pone ahí unas ventanas enrollables, plantas, tipo capota. Y pues se ponen con unos botones, entonces no te entra el agua por aquí. Querías comentar del techo, la curiosidad del techo. Sí, el techo, espérate, mientras meto la segunda, lleva una rejilla como la de los Ferrari para que la gente lo entienda, entonces hay que mirar donde metan la marcha. El techo es una cosa muy rara porque es un techo duro desmontable, es como un hard-top. Y hay muy poquitos coches de este modelo, que se sepa, que conservan este techo. Ya en cuarta ya vamos en silencio. Ya vamos tranquilito, ya en otro andalén. Ya es otra cosa, sí. Casi en cuarta velocidad pues se va desde 20 a 60, 70. Bien, va muy bien. Periodo, perímetro y costa kilómetros. Bien, y el resto es un motor de para luces, para limpia, el pito, la bocina, las luces, el starter, la intermitencia y la marcha. Porque es donde vamos a poder hacer las tomas tranquilos, porque aquí no vamos a poder hacer ninguna toma. Recuerda que voy a intentar cerrar la punta. Recuerda que todo el interior de la carrocería, si ves por aquí, está en madera. No, 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 aquí viene uno. Dale, después de irte y dale. Ahora va. Giramos perfecto en el problema. Y ahí vamos. Vamos a bajar por lo que hemos bajado. Este es el circuito. Vamos hasta el cruce ese y donde podés dar la vuelta, quizás, y en rotonda. Hacemos rotonda y cruce. ¿Qué decís? Sí, lo que quieras. A ver, ¿qué momento era ahora cuando estaba cambiando? Vamos, tenemos tres, dos, uno. Bueno, Paco, te agradezco muchísimo a la gente que nos está viendo. Y que seguramente igual en su pueblo, algún amigo, algún familiar, algún recuerdo, ha visto un coche de esto. Como este, aquí en los comentarios, a ver qué le ha parecido, que no puede decir los guerreros, como le llamo yo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te comprometo para que más adelante, ya sea que termines este en su momento o algún otro que podamos mostrar a los fierreros que se deleiten con estas piezas de colección prácticamente. Claro, por supuesto. Vamos, el deportivo ya cuando lo termine dentro de tres o cuatro años lo hacemos. Estas cosas van despacio. Sí, este coche, por ejemplo, este yo ya lo compré así, pero es su dueño anterior que lo restauró, le hizo absolutamente todo, incluido pistones nuevos, se desmontó totalmente, o sea, tornillo a tornillo. Este coche lo restauró desde 2004 a 2019, si no recuerdo mal. Entonces ese es el tiempo que suele llevar dejar un coche así. Sí, sí. 1.489 centímetros cúbicos con leva especial. Freno en las cuatro ruedas y 55 caballos de potencia a 4.500 revoluciones por minuto. Entre sus triunfos se encuentra la targa Florio de 1921. En 1921 se lanzó el modelo 501 S, que estaba disponible en tres tipos de carrocería, esportiva Torpedo, Spyder y esportiva Spyder. Aunque este modelo poseía una motorización más potente, solo se produjeron unas 2.600 unidades. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar mostrando más el coche para que la gente se deleite con esta belleza y te agradezco muchísimo nuevamente por la atención de presentarlo. Nada, un placer. Bien, y aquí vemos las carreteritas donde los estamos usando, que son los coches donde se deleitan estos coches, ¿no? Sí, 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 esto es para ir así, en carreteras de estas secundarias, despejadas, tranquilas. Bueno, te reitero nuevamente, muchísimas gracias. Te dejo poner el carro tranquilo. Y te comprometo para otra oportunidad de hacer algún otro coche, ¿no? Y sí, bueno, yo siempre que puedo me doy una vueltecita. Y sí, bueno, yo siempre que puedo me doy una vueltecita. Y sí, bueno, yo siempre que puedo me doy una vueltecita. Y sí, bueno, yo siempre que puedo me doy una vueltecita.